Una pregunta de lo mío, ¿qué tú esperas para jugar tu quiniela a lotedón de las 2 de la tarde? Que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo. ¿Qué esperas para jugar tu quiniela a lotedón? ¿Te quieres quedar bobiado? Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Tengo aquí a la chica del momento, la Manuel Cuy, que ha sido viral más de 75. Muchas veces en estos días. La menor queen, ¿cómo tú estás, mi amor? Gracias por estar aquí. Tú estás bonita. Gracias. Estás bañada, estás limpiecita. Peluches, sí, gracias a Dios. Desde la 42. ¿Tú no has vuelto a la 42 ya? Yo he dado mi paseíto por ahí trabajo solamente. Ah, pero ya tú no vas como tú ibas antes. No. ¿Pero es porque tú tienes mucho trabajo o porque ya tú estás contigo? Porque tengo mucho trabajo y porque en verdad quiero superarme. Ok. ¿En qué se basa ahora mismo el trabajo tuyo? ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? Vamos a obviar un poco lo de la firma. Vamos a hablar de qué tú haces para josear tu dinero diario. Música. Ahí tienes videos, musicales. Yo te he visto de bailarina en videos. Música y ya solamente música. ¿Tú no estás bailarina? No, no estoy bailando ahora mismo. Solo para mis videos. Mi mueca, yo nada más hago mis videos y normal. Son inclusivas ahora. Claro. Pero usted llegaste a buscar un par de pesos bailando en otros videos. Oh, claro. ¿Cuánto tú llegaste a cobrar? Si se puede saber. Yo he cobrado un par de pesos en verdad. ¿10, 15? Algo así, claro. Está bien, está bien. Menor, usted no cree que usted va muy rápido, profesora. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Ya yo le he visto con dos amores a usted. No, yo nada más tengo un novio realmente. ¿Cuál es tu novio? Creo que... ¡Ey! ¡Fuego! ¡Fuego! Ya hice la melodía. Ese me mario. Tienen que abatarse. Está bien. Está bien. Está bien. Yo muy bien. Me maría en verdad. Qué maldita. Bueno, ok. Está bien. Ok. Está bien. Pero yo te vi en otro video. ¿Con quién? Ajá. Eso es montaje. Eso es que los videos los cortan y de todo. Ya, y lo cortan y de todo. Ya. Pero tu mario es la melodía, ¿verdad? Claro, exactamente. ¿Pero usted tiene un tiempo en eso? Sí. Sí, lo que pasa es que está anoquillado y tú sabes que uno comete muchas cosas. Ya. Ah. Claro, y yo estaba cojita y él como que, uh, pero yo le llegué a mi sistema. Ya, ok. ¿Cómo va la pierna? Abobiaísima. Todavía estoy como un tente allá. Me mandaron a comprar un tente allá y me quedé allá mismo frisado. Me siento mal. Mira, tú te adaptaste ya a eso. O tú tienes dentro de ti la esperanza de que en algún momento vas a salir de eso. ¿Qué te digo? Me, en mi mente como que yo me lo he creado, que yo me voy a quedar así. Pero, en mi corazón yo quiero volver a caminar normal, a ser una niña normal, sin ningún tipo de defecto como Dios me mandó el mundo. Ok. En la entrevista en Alofo de Radio no especificamos exactamente. ¿Tu lección es en? En el framework. Ok. ¿Eso no te permite doblar? La rodilla. La rodilla. Tu rodilla se ve... Así. Siempre está así. Para todo. Como una muñeca. ¿Tú viste la muñeca como son? Que no se le dobla el amplio. Así, para todo. Patica de muñeca. Para todo, ok. Y ya, tú te adaptaste a eso ya porque eso es lo que Dios te dio para ti. Te voy a explicar una cosa. Hay mujeres que están tratando de sobresalir y de echar para adelante y tienen sus piernas buenas. Tú no y mira como Dios te ha bendecido. Gracias, papá Dios. Me siento muy, muy, muy feliz. Muy bendecido. Tú me entiendes. Y te ha abierto las puertas para tú comenzar a llevar comida a tu hogar. ¿Cómo está la familia? Oye, bacano. Gracias, papá Dios. Comiendo pizza, vaina bacana. Clásico. Tú no le ves la pancita a la loca en dos días. ¿No se comía pizza ya? Se comía, pero de esa de 25. Ya, ahora se está comiendo pizza a pizza. Ahora se está comiendo pizza bacana, ¿no? Pizza bacana. No está todo en verdad, pero pizza clásica, de verdad. Pizza clásica. Pizza clásica. Tiene que ayudarme ahí, Carlos, con eso. Sí. Mira. Menor, ¿no te la gusto tú todavía? En un sentido de que un restaurancito. Claro. Oh, pero usted no... Ah, no. Déjame ver. ¿Qué tú has conocido? Yo soy de mis estados de una vez comiéndome mis camarones, mis vainas, mis paellas. ¿Te ha dado todo eso ya? Estoy aprendiendo a comer muchas cosas buenas. Ok. ¿Qué te ha sorprendido de las cosas que tú has comido en estos días? Yo probé un pulpo ahí, pero... Pulpo, pulpo, pulpo. El pulpo es duro, la brasa. Ay, 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 ay. ¿Te gustó el pulpo? Me gustó un chin, tú sabes, pero yo estoy aprendiendo a comer cosas más bacanas. Ok. ¿Qué tú crees que de tu vida pasada tú nunca dejes en cuanto a la gastronomía? O sea, en cuanto a la comida, ¿qué tú crees que tú nunca dejes? Uno, don Pline. Porque yo te voy a decir algo. Tu vida, mientras vayas creciendo económicamente... Yo no dejo uno, don Pline, ni una yuca con mi chuleta guisada, ni nada. Yo no dejo nada de eso nunca. Yo soy loca con la yuca y con los sancochos. Y con el moro de guándule que hace mi mamá. Y con la pechuga, la crema. Nunca voy a... Nunca va a dejar eso. Nunca. ¿Y ya tú has probado langosta y todo eso? Eh, no. ¿Tú has probado langosta? Ok, ¿has probado churrasco? Eh, pulpo. Pulpo, ven. Pulpo, pulpo, pulpo. Ok, espérate, déjame ver qué más. Eh, salmón. ¿Salmón tú has comido? Eh, salmón. Pero, espérate. Salmón. Claro, claro, dale, dale. Salmón, salmón. Ok, ¿has comido todo tipo de pastas? ¿Verdad? Sí. ¿Te gustan las pastas? Me encantan. Pero, ¿cómo? Esa es la pasta es de... El que no ha ido al restaurante, lo primero que ha pedido una pasta es una pechurina. Dale. ¿Es verdad? Claro. ¿A cuál restaurante de aquí tú has ido? Mierda, bárbaro. Me diste con la que yo no te puedo devolver, en verdad. Pero tú, pero seguro... No, en verdad, no me sé el nombre, pero yo he ido a Baina Clásica. ¿A Baina Clásica tú has ido ya? Claro. Bien, con ballet parking y Baina, que la gente, que hay un jazz de fondo. Oye, hasta piscina hay de todo. Ok, ok. ¿Qué te ha gustado de la fama? ¿Y qué no te ha gustado de la fama? Me gusta de la fama, que me respetan a alguna persona. No sé si todo el mundo me respeta. El trato de la gente donde tú vas ahora es diferente. Claro. Y me reciben con mucho amor y con mucha comprensión, que es lo que yo necesitaba. Ok. Y tú, ¿no ha llegado un momento en que tú has tomado eso como que... Diantra, ahí viene gente otra vez. ¿Tú has tomado eso con humildad? Bueno. Cuando estoy en mi video, a veces se me llena mucho la gente. Entonces, como que... ¿Te da ansiedad? De repente digo, no, no puedo más. Dejo que salir corriendo. Estrés. Salgo. Dice el cherry. Yo salgo corriendo, de verdad. Es verdad. Yo salgo corriendo, que me vuelvo loca en un segundo. Pero me encanta, me encanta. Claro, te iba a decir eso, eso es el amor de la gente. Me encanta, lo amo. Paciencia. Lo amo, la niña loca conmigo, los niños. Vi una niña... Una niña se iba... Ya, ¿tú no viste? Sí, yo viste. La inocencia de esa niña me abrió como algo, como que yo era antes, así, con esa inocencia, así. Wow. Pero entonces, tú me mencionas a esa niña y yo sé que las niñas son locas contigo. ¿Tú no sientes entonces un compromiso con el tema de tu música? Porque tú tienes un público que no es nada más el adulto. Tú tienes un público de niños. No, yo tengo un público de niños. ¿Cómo va a ser tu música? ¿Cómo va a ser tu proyecto musical entonces? Bueno, realmente yo canto lo que vivo también. No te puedo decir que, de 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 que. Pero tampoco quiero decir que, de que sona, de que, de que también tan vulgar. Porque yo tengo un público de niños que también tengo que cuidarlo. También yo voy a tratar de cambiar muchas cosas que en verdad... O tú puedes llevar el balance. Si tú quieres decir lo que tú quieras, pero tú lo puedes decir en doble sentido. Claro. No obligado a ser tan cruda. Mira, yo tengo también un... Tú sabes, una vaina que yo tengo en mi mente. Tú sabes que hay una marca... Me partieron... Tú sabes... Ajá. Espérate. Me partieron... No, no lo voy a decir, en verdad, porque... Pero di, no me hagan miedo. Me partieron el tonto, no el corazón. Ok. Pero yo estoy mencionando la marca tonto de la mochila, realmente. No, di, 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 di. Sí, ya, ya, ya. El corazón. Ok, ok. La mochila me la partieron en la escuela. Ok, ok. Eh, mira... Ya que tú eres una chica muy bonita. ¿Cómo se han comportado los tígeres contigo? Bastante sexy. Estoy hablando de comunicadores, tígeres que hacen, eh, 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 video, eh, artistas. ¿No te han mandado tu DM, los tígeres? Mmm, ok. Eh, me han mandado, Val, pero yo no le respondo mucho porque tú sabes que no quiero ligar. El amor. ¿Tú eres fiel? Con el trabajo. Claro. Saco de tígeres que me han tirado. Saco de tígeres peluches que no me dan la nota para ellos. Para que estén claros. Son peluches de esto y no me dan la nota para ellos. ¿Es verdad? Sí. Mira que tú tienes meta de hacerte algunos arreglitos personales. Oh, claro. Físicos. ¿Qué tú te quieres? Hasta las uñas me voy a hacer. Las uñas. Yo me voy a hacer el cuerpo mío entero. Yo no ando en eso. Yo me voy a hacer todo. Es verdad. Estás esperando. ¿Y por qué? Yo voy a engordar más. Vaya, Valde Libra. Ok. Y me voy a hacer mi culo, me voy a hacer mi teta, me voy a hacer mi cintura, me voy a hacer la vulva y todo. ¿Todo? ¿Todo? Aunque yo, en verdad, cuando me encuero, yo me siento bacana. Es el flow, en verdad, que tú te sientas bien. Que tú te sientas bien. Claro. Claro. Y los tigres también. Cómprate tu león y tu... Recuerda que si necesitas mudarte, necesitas hacer un acarreo, necesitas mover algún artículo de un lugar a otro, los mejores para eso son Procargo RD, Procargo RD, que son las personas que mejor cuidan tus artículos. Los féferes tuyos, quienes más lo cuidan son Procargo RD. Búscalo en Instagram, Procargo RD. Mira, ¿cómo va tu proyecto musical? Yo... Yo vi una canción tuya ahí que tiene unos views buenos. Ay, papi, te acomodo aquí y tú te pones happy, quiero que me desbarate con la nota de la party, 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 papá. Tiene unos cuantos views buenos en pocos días, orgánicos. Claro, gracias, papá. Ey, yo no lo podía creer. Cuando me levanté en la mañana, el pana mío se puso hasta llorar como si él te hubo sorprendido. Claro. Eso lo escribes tú misma. Claro, yo escribo todo lo mío. Ok, ok, mira. Tengo un par de códigos pegados que me lo quieren robar, pero no se le va a dar porque yo veo en oraciones que yo paro todos los días. Nadie puede contrapirar y que con el hijo de Dios, donde Dios abre esa puerta para loca, para coja, nadie va, absolutamente nadie me la va a cerrar. Créeme. Mira, la he tratado bien, ¿verdad? Claro, gracias. La he tratado bien, ¿verdad? Dame con ráfaga. Ok, mira esto. Santiago Matías hizo un podcast en vivo. Pueden buscar el link para que lo vean. ¿Pero de qué? Hablando de ti. Cosa buena, ¿verdad? Porque él estaba hablando bien de mí y él me invitó a... Siempre he hablado bien de ti, pero esta vez no fueron cosas buenas. Te voy a explicar por qué. Según la cosa que él dice ahí, hay un mal manejo porque se te entregó a ti un vehículo 2023. Gracias, papá Dios. Acabando de firmar. Tú firmaste con una compañía, ¿verdad? Claro, da flow. Da flow. Una de las mentes más brillantes que tiene la música urbana. Gracias, papá Dios. Dominicana. O sea, yo te puedo asegurar que tú estás en la mano de una persona que sabe que va a sacar lo mejor de ti. Pero Santiago ha criticado el hecho de que a ti la firma, papá, te firman y te pasan una guagua 2023. ¿Y qué él quiere que yo haga? Pues que habían otras prioridades, que si tu mamá no está viviendo bien, que si tú no tienes un buen techo, que si... Pero vamos a ponerlo sencillo. Él quiere que yo busque casa, ¿verdad? Y que yo... Yo estoy todo bien, gracias, papá Dios. Yo estoy esperando la operación de él, en verdad. Que todavía sigo con mis piernas bovías. Yo estoy esperando nada más que él me tire. Mira, yo hasta tengo conversación. Le digo, por favor, tengo cáturi. Por favor, no se olvide de mí, fucker. Yo estoy aquí todavía, tiba. Y le escribo y me dice el manager. Él te va a responder mañana. Ya lo hay. Ya lo hay, es cojo de mucho. Ya lo sonan, ahora está aquí. Ey, espérate, que me quedé como la paloma. Yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar. Mira. Entonces, ¿qué tú dices de la jipeta? Que está bien que te regalaran tu jipeta. Si él quiere que yo me monte en un sonata, que me lo diga ahora mismo. O vamos a hacerlo más sencillo. Yo devuelvo la jipeta y él que me mande operar y ya. Yo no tengo jipeta. Yo no necesito jipeta. Ah, para eso yo tengo gente ahora que me lleve. Y yo no ando pidiendo un driver. Tú, tú, tú. Porque ellos quieren que me pidan in driver, que me hagan memes. Me ayudan a hacerme viral y me quieren dejar ahí. Ya, se olvidaron de la loca. Yo tengo que hacer mi deligencia. No, no, espérate. Déjame salir en tu defensa. Tú estás trabajando mucho. Te estás moviendo mucho. Tienes que manejarte. Ellos siguen gorditos y de todo, pero mírenme los géneros. Usted no entiende. Está trabajando mucho. Entonces, tienes que moverse. Posiblemente, déjame ayudarte en eso. Necesito algo. Tú tienes que entenderme. Necesito algo para moverme. Si ellos no están. ¿Cómo yo me muevo? Seguro en in drive. Y no, no. Que seguro cuando ellos notaban que tú ibas para un video. Que a la amiga mía la durmieron en un in drive. Le quitaron el celular. Y cuando ella llegó a su casa, ella no sabía de ella. Míralo ahí. ¿Por qué te andan a las 2, a las 3 de la mañana? Eso fue a las 12. Imagínate a las 1 de la mañana. Que están decocotando de gente. Entonces, tú dices que tu prioridad es tu pierna. Que si tú quieres, que si él quiere, repíteselo ahí. Si él quiere. Yo devuelvo mi jipeta, por mi pierna y ya. Yo en verdad lo que quiero es doblar mi pierna. Porque mira, ustedes pueden ver eso. Yo tengo la pierna así. Ok, yo tengo la pierna así. Ya a mí me duele y yo lo que quiero es estar parado. Por eso es que yo paro en la 42 para que dicen el dianchi. O sea, no se sienta. Ahí yo estoy un poquito más cómodo. Y eso es un... Mira, para que tú veas. Todo el mundo tiene una cruz que cargar. Esa es la cruz tuya. Y nadie se imagina todo ese sufrimiento que tú llevas. O no sufrimiento porque ya tú lo hiciste parte de ti. Pero eso es tuyo. Ese es tu dolor del día a día. No, que cuando yo me levanto en la mañana o que me recuerdo de ese accidente. Lo que es una frustración en mi cabeza. ¿Tú todavía no has superado eso? ¿Cómo fue el accidente? Yo. ¿Tú te caíste? ¿Fue un carro? Me chocó un carro. ¿Te chocó un carro? Me chocó un carro. Ok. Pero tú hiciste una maniobra que no debiste hacer, ¿fue? No, yo iba normal. Y el carro venía sin luz y eso, tú sabes. Me llevó. ¡Bo! ¿Y siguió el carro? El carro. El carro se paró. ¿Y qué hizo? Me dejaron en el hospital y parece que él le pagó a alguien, no sé, y se fue. ¿Y lo dejaron ir? Lo dejaron ir. Mi mamá llegó a las seis de la mañana. Ese día estaban haciendo una cadenaria de oración de mi tía. Y mi tía estaba reprendiendo un demonio de muerte que era atrás de mí. Tú sabes que yo en verdad no sé ni cómo explicar eso, en verdad, porque eso es cosa espiritual de Dios. Cosas del mundo, en verdad, lo que pasa realmente. No, 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 mi amor, que Dios tiene metas con cada uno de nosotros. Todos tenemos un ángel que Dios no tiene en la tierra y el tuyo andaba atrás de ti ese día para evitar que a ti te suceda lo peor. Tú sabes también en otra gente que en la 42 se me pegó una bruja a mí allá y me dijo, di qué, di qué, no era esa pierna. A ti te iban a llevar las dos piernas y te la iban a cortar. Y me dice la amiga mía, despégatele, que ella anda atrás de ti, tú sabes. Y cuando yo me le pego, ella me dice eso. Y yo lo que me engrifé y de todo, muchacho. Después entré para el pica pollo y me olvidé de eso, que cuando ella ve esto, ella va a saber que... ¿El pica pollo o qué rulay? El pica pollo, donde uno sale con una pierna a mano y le ponen la otra. Antes de entrar, antes de seguir con el pica pollo, espérate, que esta parte es importante. ¿Tienes trauma entonces tú con lo del accidente todavía? No, pero... ¿Cuándo tú te levantas en la mañana, piensas en eso todos los días o un mal día es? Yo paro viéndome en un espejo, el mejor regalo que una gente me puede hacer en un espejo, porque en verdad yo paro viéndome en un espejo es la operación o cómo yo he cambiado. ¿Tú entiendes? Como que yo me veo y me siento al menos. Porque, eso lo hablamos en la otra entrevista, que antes de tu accidente, tú estabas mellenita, te veías más bonita. Más peluche. Quizás tú mismo. Yo estoy peluche ahora. Pero entonces hay una cosa, corazón. Pero yo me siento al menos, ¿ves? Sí, pero hay una cosa. ¿Tú te sientes al menos pero tú eres más ahora? Ponte a pensarlo. Quizás entonces tú, por la depresión de tu pierna, te descuidaste tú misma y permitiste que eso hiciera un trabajo negativo en tu contra. No, que yo dejé que el diablo entrara a mi vida. ¿Entendiste? Yo me encerré como en ese mundo de que yo no soy nadie. Eso es depresión, depresión. Que yo soy lo peor, que yo soy esto. Mire, yo tengo un par de, par de, par de, par de como fuertazos por todos lados. Yo me descuidé en verdad de mí. Y no me llevaba de los consejos, ni de mi mamá, ni de nadie. Y todo, realmente ya, yo estaba en un punto de que ya la gente ya no querían saber de mí. Ya todo, para mí toda la gente me tenían odio. ¿Pero por qué? ¿Por lo de la pierna? Claro. Ok, eso fue lo que el diablo, el trabajo que el diablo hizo en ti. Y yo lo que quería era morir, ya. Llegó un momento tú, tú sabes que tú por la pierna, para que tú no son las cosas de la vida. Llegó un momento que por la pierna tú no querías. Nada. Nada de la vida. No quería comer, no quería nada, lo que vomitaba era la comida. Nada, yo no quería nada. Y ahí te pusiste... Yo no quería patines, yo no quería nada. Súper delgada te pusiste. Ajá, después me encontré un par de amigas que me motivaron, me pusieron... Ok, pero entonces... Y ahí conocí la 42. Pero ahí es donde yo voy. Estamos sacando todo lo positivo de algo negativo que te pasó. No, yo soy hijo de la mujer más optimista y positiva del mundo. Mi mamá puede ver una casa quemándose. La casa de allí dice, ay papá Dios, gracias que tú me libraste de algo. Mi mamá siempre le busca lo positivo. Por eso yo te lo digo. Porque mira dónde tú estás hoy en día. A lo mejor tú hubieses seguido montando patines y no hubieses encontrado la ruta. Te granada sudando. ¿Me entendiste? Qué majita del sudor. Sí, yo tengo un par de amigos. No puedo decir que yo no se gana dinero en los patines. Tengo amigos viajando por ser patinadores profesionales. Amigos, pero eso quizás... Yo no llegué, yo no llegué. Ah, quizás no hubieses podido ser tú. Quizás la meta tuya no era eso. ¿Quieres que te diga algo? Para que tú veas por qué yo me conecto tanto contigo. Y perdón al público que estoy hablando tanto. Pero me siento muy identificado contigo. Mi sueño era el baloncesto. Mi sueño no era esto. Lo que yo amo de verdad es el baloncesto. Yo me desvivo por el baloncesto. Pero a mí, esa rodilla, jugando un día con una bota Timberland, con tu edad, ese hueso se me salió. Y cuando ese hueso se sale, ya tú tienes que tener una operación muy costosa. Y yo imagínate... Con cuidado. Sin nada, ya aprendí a encajarme la pierna, pero ya no podía jugar baloncesto porque esa pierna no me servía. Y Dios, más adelante, me dijo, toma, mira, tu sueño es el baloncesto. Pero tu realidad es el micrófono. El hueso. ¿Entendiste? Tu realidad es esta. Eso es lo que papá Dios tenía para ti. Ahora yo lo que sí necesito es que tú vuelvas a estar en la posición en la que tú estabas, que tú estabas lindísima así. Y te pongas para tu maquillaje y tú bajas y sigas engordando y te operas como tú te quieras operar. Yo me voy a hacer de todo. Yo voy a dar mucho amor. Pero tú no puedes decir eso porque tú tienes tu pareja. Qué maldita vaina. Ey, 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 ey. Espérense que yo tengo mi vaina sexy también. Yo soy sexy también. También que yo uso mi gorra de helado, tú sabes. Pero yo soy sexy también. Mira y lo tire contigo cuando tú vas a un video y bailes. Ellos me dicen, diablo, tú eres más linda en persona. Sí, es que ella es linda en persona. Es más linda en persona. Ey, qué es lo que es, Natra. Tú eres más linda en persona, ¿verdad? No, no, con respeto, con respeto. Tú sabes que yo... Tú eres más linda en persona. Y eres el más lindo de la cabina que yo vi. Ah, porque la trate bien. Mira, me estás cumpliendo. Está bien. No, en verdad tú eres más linda de toda la cabina que yo vi la cabina. Tú eres más linda. Mira, al final entonces, Ángel Dior, tú, son productos de la 42. Y la 42 en un momento era un lugar que daba miedo solamente mencionarlo. Claro. Y hoy en día ustedes salieron de ahí y a partir de estar en la 42, mira en lo que se han convertido. Oh, gente importante. ¿Tu relación con Ángel Dior, por ejemplo? Súper bacano, un menor con buena vibra, positivo, siempre está activo, feliz, alegre. Hey. Y los otros muchachos, eh, eh, eh. J1, durísimo, oye. J1, también, bárbaro. J1, sí está duro. J1, sí está duro. J1, miren, bárbaro. Mencionaste a él y me dio en el corazón. Es un muchacho con vibra, positivo también. Son gente bacana, realmente. ¿Y qué tú recuerdas de cuando tú estabas en la 42, muchachos, antes de todos pegarse? Porque se pegó en un grupo. Antes de todos pegarse, incluyéndote. ¿Con cuál lejos tú te llevabas mejor? Realmente yo conocí a J1 hace par, par de semanas, pero él me ha tratado súper bien. Siempre me tiene en su mente, siempre pregunta por mí, cada vez que nos juntamos, todo súper bien. Pero con Ángel Dior yo lo conocí primero. Ah, ya, en la cuarentena. Ah, en la cuarentena. Bailando y bailando también en la chica. Claro. Oye. Y recuerda que hoy sábado abre sus puertas, por fin, Alex Diamond, en la 1-370 en San Nicolás. A partir de hoy, desde las 10 de la mañana, tiene 100 regalos para los primeros 100 clientes que lleguen allá de 14 kilates. Se volvió loco Alex Diamond. Así que recuerda, 1-370 en San Nicolás, Alex Diamond, el gran opening el día de hoy de su tienda nueva, Alex Diamond, el dueño de oro. Ya no está solamente en Filadelfia, ya no está solamente en New Jersey, ahora también está en Manhattan para toda nuestra gente de Nueva York. Así que toda la gente de Nueva York, vayan por allá, que hay especiales open con motivo del gran opening de Alex Diamond en Manhattan. 1-370 en San Nicolás, que ya tengo la dirección porque voy para allá a recoger los míos. Así que nos vemos pronto por allá, mi hermano Alex Diamond. Es verdad que la cuarentena y di que Marte es romántico. Claro. No es mentira. Pero explica, pero explica eso. Ahí andan los locos besándose y chuliándose en amor. Sí, pero la música que ponen... Sencilla, sensual, romántica. Es la 42. Es la 42 de Capotillo. O sea, donde la gente está ahí que... Ok, donde la gente está así. Los Martes son románticos y ponen bolero y balada y vainas así. Claro, y en el Cali también. Vamos a hablar de tu música. Ya hay un disc, una canción... Piri Pati. Da el pecado en la calle. 300k en dos semanas. Imagínate cuánto tiene ahora. ¿Qué más viene? Viene Chibiribidowa con Honguito. Con mi hermano. Andamos montados, gracias a papá Dios. ¿Qué más? Vienen muchos proyectos, vienen cosas buenas, vienen viajes por ahí de todo. Ok. Ya que hablaste de Honguito, me gustaría que tomes el ejemplo de las cosas que le han sucedido a Honguito. Ay, que mi hermano está demasiado acelerado. Ya que tú tienes un vehículo y tú... Precaución. Me gusta. Tú ves por qué es que tú me caes bien. Me gusta porque tú tienes tu cabeza sobre los hombros. ¿Qué vehículo fue que te entregaron que Santiago está tan dolido? Uno de... Ok, es 2023. Es 2023. ¿Pero qué vehículo es? Kia Sportage. Kia Sportage. Mira. Kia Sportage. Ajá. Esportage. Ajá. Búcalo un blanco. 2023. Yo no me preocupo por eso porque a mí no me gusta manejar, en verdad. Yo maneje, tú sabes, para... Es una guagua linda, pero está bien. Con los pláticos, pláticos, pláticos. Con los pla, 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 con los pla, pla, pla. Tú estás loco. Cuando te llega la... Cuando te dicen que te van a regalar la guagua. Mamá, ¿fuiste tú que la pediste? ¿Fue la compañía que dijo, vamos a ponerte eso? Yo, en verdad, he trabajado mucho. He ayudado a mi mamá. Con lo poquito que he conseguido, lo he ahorrado. Y me ayudaron con los de la guagua y eso. Y yo, ¿me entiendes? La próxima meta, material tuya. ¿Cuál es? O sea, material, en términos material, apartamento. Un Mercedes Benz. ¿Tú quieres un Mercedes Benz? Último de los últimos. De los cool, como dicen. Entonces, tú le estás dando la razón. Santiago. ¿El qué? Tú no estás pensando en casa y en apartamento. No, porque es que mi casa está hecha. Mi casa es lo que hay que invertirle más, más. Más, más feria. Ah, ¿tu casa está ahí? Claro. La doña está ahí. Mi mamá tiene los... Ay, lo que hay que le cobrar un par de costuritas. Mi mamá vive alquilada porque ella quiere. Mi mamá tiene su casa, gracias, papá Dios. Ah, que la tiene alquilada para poder... Claro, ella tiene su casa alquilada, trabaja. Porque mi mamá es padre y madre. O sea, mi papá y mi mamá también. Y yo ayudo a los niños. Los niños están estudiando, gracias, papá Dios. Y eso, en verdad. Ya de aquí al otro año, yo la apunto en AP, en el colegio AP, que está en la Plaza de la Bandera, tú sabes. Esa es la meta mía también. Yo te voy a preguntar eso. ¿Qué tú quieres hacer con tu familia? Cuando se te dé la oportunidad, que papá Dios te permita generar buenos beneficios. ¿Cuáles son tus planes con tu familia? Yo la quiero poner como te digo. Yo le quiero dar todo a mi mamá, lo mejor del mundo, en verdad. Pero dime tú. Es que son cosas lindas que yo siento, en verdad. Y me da ganas de llorar, no. Yo no me voy a expresar, ni nada. Ah, pero ustedes, entonces, si es para hablar de bacanería y de tigreaje, ustedes sí tienen boca. Está bien, dale. Ustedes pueden expresar sus sentimientos bonitos también, aunque lloren, porque llora de un ser humano. Mira. Mi mamá tiene su casa, yo se lo voy a arreglar peluche. Sí. Eso no es a tus metas. Sí, claro. Ok. Ponía a mi mamá bacana, ya que no trabaje. Porque ya mi mamá, ya en verdad, ya necesita ya descansar. Descansar, porque se ha fajado mucho. Ya, ya, ya yo, sí, ya yo tengo la oportunidad y tengo el tamaño y la edad. Ya es oportunidad de ella para que ella disfrute, porque mi mamá ha pasado muchas cosas malas. Y yo he aguantado muchas cosas de problemas de mi papá y de mi mamá, como pelea, lluevito, cosas que a mi mamá han tenido que llevar a ponerle aparato por fuera y todo. Son cosas que son personales y yo a mí no me gusta decirlo, ¿tú sabes? Y tú viviste eso de ahí a ahí. Claro. Entonces, tú sabes que tu mamá ha sufrido mucho y tú quisieras que a través de tu carrera... Mi mamá se casó porque, en verdad, mi mamá creía antes como una niña sana y buena. Porque en mi familia no la dejaban salir a mi mamá. Mi mamá se casó, fue por eso, en verdad. Pero no di que di que di que... Mi mamá quería experimentar el mundo, igual que cualquier niño. Y mi mamá se casó y al final tuvo que coger mente y eso. Y ahora, en verdad, no, no voy a hablar. Pero está ahí. ¿Pues tú sabes por qué? Te voy a explicar. La vieja mía también le pasó. Y yo... ¿Tú sabes lo que estoy haciendo? Estoy disfrutando con mi mamá. Yo me voy para Miami con la vieja ahora. Y me la llevo para toda la villa, de todos los lados, aquí. Si papá Dios te está dando la oportunidad, disfrútala. Olvídense de lo que ella pasó. De aquí en adelante, lo que ella pasó, ya ella lo pasó. Ahora te toca a ti tratar de darle tiempo de calidad a la doña. Mami, mira, parecieron... Y a mi papá porque, en verdad, yo... Yo lo amo. También, así, con todo y su aspecto. La doña, la doña, mira, parecieron un menudito. Vámonos para un restaurante que me enseñaron allí. Vamos a comer. Tú misma, que salgas de ti misma, que no tengas que decirte nadie. Y pasar tiempo con tu familia y comenzar a darle tiempo de calidad a ella porque ella ya ha sufrido mucho tiempo. Y ella ha sufrido muchas cosas contigo. Cada vez que tú te montabas en una patina, aunque tú no lo creas, ella estaba dando rodillas por ti. Rogándole a Dios que no te pasara algo. Exactamente. Y cuando te vio así, aunque tú no lo creas, ese problema en esa rodilla le duele más a ella que a ti. Te lo digo yo que yo soy padre de un jovencito que tiene prácticamente casi tu edad. Oye, mi mamá se puso mala. Es lo que te digo. Dice, 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 diarrea. Agua estaba botando ella. Es lo que te digo. Estaba muriendo mi mamá cuando me vio en cama. Es lo que te digo. Ella sufrió eso mucho. Entonces a ti te toca ahora darle toda la felicidad que ella no tuvo durante mucho tiempo. ¿Cómo? Déjame ponerme palo mío, déjame aprovechar. Esto es una bendición que te haya llegado de aflo a tu vida. Déjame aprovechar, déjame poner unos huevos para que mami se sienta orgullosa de su hija. Y ya, yo creo que eso es lo más importante. Y tú sabes por qué me voy en una con ese tema. Porque para la edad que tú tienes, que tú valores a tu mamá así, eso deja mucho que decir de ti. Eso habla muy bien de ti y de los sentimientos que tú tienes. Ojalá que tú sigas así, que puedas unir a tu familia, que puedas ayudar a tu familia en todo lo que pueda, a tu papá también. Claro. Y que tomes el ejemplo de lo que ellos vivieron. O sea, las cosas que ellos vivieron que tú trates de no vivirlas tú, que lo tomes como un aprendizaje para que cuando tú tengas tu pareja, o te cases o algo, no pases por situaciones así. Gracias, de verdad, por estar aquí. Placer, doctor. Síguen lo tuyo. No te me descuides. Música por pila. Saco de mueca. Pónteme muñeca. Ey, quiero decirle algo. Los niños que se pongan a estudiar, que este año empezó bacanamente nuevo y con más positividad. Porque hasta los mismos profesores están haciendo su mueca para ponerlo a ustedes bacano y que ustedes estudien, ¿me entiendes? No se pueden desenfoquear en eso. ¿Sabes que me pongo nerviosa? Porque mis niños son mis niños y yo me vuelvo loca con los niños. Los niños son locos conmigo. Qué bueno, qué bueno. Y no es mentira. Eso es vibra que los niños sienten, es la presencia. Claro, claro. Menor, gracias por estar aquí. Dios te bendiga mucho, mi amor. Y gracias a todos ustedes también. Muchas bendiciones.